El Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón realizará un panel de periodistas sobre el tema Realidad y Prosperidad del Periodismo en la Laguna. Este se llevará a cabo el día martes 11 de junio en la Biblioteca José García de Letona, a las 6.30 de la tarde. Esto enmarcó al Día de la Libertad de Expresión a celebrarse el próximo viernes 7 de junio, donde se destaca el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas. Una fecha muy importante, que debiera ser todos los días, pero que bueno, se significa porque es el 7 de junio, Día de la Libertad de Prensa, que inició como tal en 1951. Y participan alrededor de 10, 12 compañeros, entre otros, pues aquí está Gil. Muchas gracias porque aceptó también la invitación. Compañeros de prensa, de radio y televisión de aquí, de los medios locales, van a estar ahí para disertar acerca de la realidad de lo que es el perismo actual y su prospectiva aquí en la comarca lagunera. Les informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliano Mesta, a través de Atiempo.tv.